Hay mucha gente que no confía en McLaren después de lo visto estos últimos años, pero ayer confía ciegamente en ellos y es que tiene que hacerlo, obviamente. Es Carlos Sainz. Muy buenas chicos, bienvenidos a Efe Total. Y vamos a hablar del piloto madrileño porque en este periodo invernal no hemos hablado mucho de él y es que está emocionadísimo. Está encantado de estar en McLaren, en una de las escuderías de sus sueños, sabiendo todo lo que han conseguido en un pasado a pesar de lo que han sufrido en estos últimos años. Está muy emocionado, quiere subirse cuanto antes al coche. Bueno, en este periodo invernal hay mucha gente que ha cambiado de equipos, ha cambiado de escuderías, están deseando subirse por primera vez a los monoplazas, ver cómo va a ser su nuevo coche para la próxima temporada, que queda poco más de un mes para que los comencemos a ver. Y en el caso de Carlos Sainz, cree que McLaren no se ha olvidado de cómo hacer un coche para ganar. Los últimos años se han visto diversos problemas, como en muchos ámbitos de lo que es McLaren en sí, y no se ha podido ver todo el talento que hay dentro de esa infraestructura, dentro de walking. Pero es que realmente McLaren tiene talento y tiene el presupuesto necesario para hacer un coche medianamente competitivo. Y a partir de 2021 empezar a volver a ganar. Y eso es lo que quiere hacer desde McLaren, es un proyecto a medio plazo. Y Carlos Sainz quiere ser parte de ese proyecto, no solo en los dos años que le queda por delante del contrato, que tiene 2019 y 2020, sino que si las cosas van como él cree que pueden llegar a ir, continuar incluso más y hacer de McLaren una familia. Esto es lo que ha dicho al respecto de cómo ve el futuro con McLaren. Creo que quiero ver mejores resultados que en 2018. Bueno, claro, obviamente, Carlos, todos queremos verlos. Ellos también quieren verlo, además de la evolución a largo plazo. Es un poco de todo. McLaren es perfectamente capaz de eso, de ganar. Por eso estoy aquí. Tengo mucha confianza en ellos. Es el segundo equipo de Fórmula 1 más exitoso de la historia. Han ganado y espero que recuerden cómo hacerlo. Poco a poco, en un proyecto a medio plazo, comenzarán a subir a la cima. No tiene duda, Carlos Sainz. Dice que poco a poco, es un proyecto a medio plazo, no van a ganar en 2019, no van a conseguir podios. Y no están vendiendo eso como a lo mejor otras temporadas. Así es lo que se le ha achacado siempre en estos últimos años a McLaren, que han tenido expectativas muy altas. Pero es que realmente ellos pensaban que iba a ser así. Y luego se han encontrado de cara con la realidad. Esta temporada lleva una política totalmente diferente. De bajo perfil, parece que no van a hacer mucho, no están haciendo mucho ruido. Y luego, pues, lo que tenga que llegar, llegará. Pero creen que 2019, al menos eso es lo que dice Carlos Sainz, puede ser el primer paso de un ascenso de nuevo a la cima. Va a ser un proceso que va a ser a medio plazo, con lo cual hay que tener paciencia con ellos. Y ellos, por eso, no están vendiendo ahora ese optimismo desmedido como sí que lo hacían antes. Ese reinicio de 2019, de los cambios aerodinámicos, pues, les ayudará a ello. Pero sobre todo a partir de 2021, cuando esté el techo presupuestario, cambien las reglas radicalmente, pues, será la gran oportunidad de McLaren. Y ojalá que a partir del año que viene ya lo veamos un poquito más competitivo. Que no es difícil viendo lo que hemos visto en 2018. Aparte de esto, ha hablado de lo que es su primera impresión de lo que es McLaren. De qué quiere hacer de McLaren en un futuro. Que quiere hacer como si fuera una familia y continuar con ellos incluso más de lo que tiene estipulado por contrato. Estoy en un compromiso de dos años con ellos. Como piloto, pero también como fanático de McLaren para ver al equipo crecer. Entonces, si logramos tener un buen primer año y una buena ventaja a la hora de ver cómo evolucionan las cosas. Realmente creo que puedo integrarme en la familia de McLaren y pasar algunos años allí. Ese es mi objetivo en este momento. Voy a ir año por año, pero también quiero ser uno de los factores clave que ayuden a McLaren a volver a lo más alto. Por eso estoy muy motivado y ansioso por empezar. Carlos Sainz era un fanático de McLaren y quiere como fanático formar parte de este nuevo ascenso de McLaren. Obviamente como piloto, esto sería algo buenísimo. Imaginaos que tú como piloto llegas a una escudería tan histórica como lo es McLaren. Que al final los éxitos pasados no te ayudan en nada en el presente. Estamos viendo los dos casos principales que son Williams y McLaren. Pero el caso de McLaren es diferente. Tiene algo más de presupuesto. Y tiene también un personal suficiente como para poder no estar en esas posiciones. En el caso de Williams es un poquito diferente. Y quiere, al estar este año peor imposible. 2018, el final de temporada ha sido desastroso. Quiere coger a McLaren y resurgirlo como el ave fénix. Y eso para un piloto diría muchísimo. Si consigue realmente Carlos Sainz y es lo que quiere como piloto. El resurgir a McLaren y el coger a McLaren de abajo donde está. Y llevarlo otra vez a la cima sería algo no súper positivo para McLaren. De haber resurgido. No súper positivo también como piloto de Carlos Sainz. De llegar algún día a poder luchar por cosas importantes con una escudería como McLaren. Sino todo ese proceso que le va a hacer ser muchísimo mejor piloto. Y ser mucho más reconocido por lo que ha conseguido. Y por haber sufrido el periodo más bajo de McLaren. Y resurgirlo al periodo más alto. Es algo que también podría haber sucedido a lo mejor con Fernando Alonso. Pero al final eso no llegó. Y Fernando pues ha decidido no continuar en Fórmula 1. Pero es lo que quiere ahora Carlos Sainz. Tomar el revo de Fernando Alonso y llevar a la escudería. Desde lo más bajo que ha estado en la pasada temporada. Otra vez a lo más alto. Es un proyecto a medio plazo. Carlos Sainz está súper ilusionado. Súper emocionado. Quiere pasar más tiempo ahí incluso si es posible. Porque ve un gran futuro en la escudería. Hay mucha gente que no confía en McLaren. Yo le tengo algo de confianza de ver. Hay que esperar obviamente después de lo visto en estos últimos años. Pero sí que le tengo algo más de confianza en esta temporada 2019. Y me gusta al menos como están encarando las cosas. Con un perfil bajo. Sin expectativas. Sin vender la moto. Sin vender mucho humo. Y a ver qué es lo que sucede. Porque McLaren tiene las piezas necesarias a pesar de lo que hemos visto en estos últimos años. Y esa remodelación. Ojalá que tomen sus frutos y nos den unas gratas alegrías de temporada 2019. Por Carlos Sainz y por la escudería McLaren por todo lo histórica que es. Dejadme en los comentarios qué opináis. Confiáis algo en McLaren. Veis algo de luz al final del túnel. Consideráis una buena opción para Carlos Sainz de cara a un futuro a medio plazo. Consideráis que esto puede ser muy positivo. Imaginaos para lo que es los libros de la historia. Carlos Sainz coja con McLaren. Y desde la punta abajo llegue a la cima de nuevo. Dejadme en los comentarios qué opináis. Suscribíos. Dejadvos a like y nos vemos en el próximo vídeo chicos. Hasta luego.